vale pues un vídeo rápido para mostrar un par de tonterías de estas que suelo comprar en el baratillo de un formato así como suelo llamar yo estilo jesús no hay porque lo hace así para enseñar las cosas de cerca las cosas que se compra y tal así que os libráis de esta vez de ver mi careto y os enseño un par de cositas que me compran a la espera es un par de réplicas a ver qué os parecen bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa bienvenidos a tribus house bueno como decía el primero es este que es el ojo el ojo de la moto el talismán este que tiene el ojo de la moto esto lo vi como os he dicho en él el canal de charlito y es que lo enseñó una vez y bueno como lo quiero pues yo me lo compré porque me parece una réplica que está muy chula no es una réplica 11 exactamente esta es un poco más pequeño te medirá unos 7 centímetros 7 y medio pero la verdad que la calidad la calidad está muy chula veis está muy bien de calidad por delante por detrás con una cuerda cita aquí para colgarlo y bueno yo creo que está bien tiene aquí una pedrecita interior que de estas que se cargan con la luz que es fotoluminiscente o fosfadescente o como como se llame y no sé si apagó esta luz y se va a ver algo voy a probar a ver qué ocurre porque nosotros le probamos vamos a ver así un tenido bueno pues como se ve o como se intuye veis que la verdad es que no se va a ver mucho en el vídeo pero queda súper chula a la piedecilla vamos el efecto también está chulo un efecto veis que la piedra es una piedra de estos fluorescentes muy chula a veces de otra vez la luz está la copa bueno ya habéis visto el efecto de la luz luego cuando una fotillo que tengo aquí que he hecho que se veía un poquito mejor el efecto con el talismán y bueno nada más simplemente veis es de esta piecilla pues nada más que contar es el ojo de haga moto y yo creo que está que está bien está muy chula sinceramente que para esto creo que valen los canales de estos de internet en las que alguien muestra una cosa y si a ti te gusta pues te la pillas o no te la pillas o decide si la quieres o no la quieres yo creo que estos canales están directamente para esto a mí me gustó esto me parece un prop curioso y me gusta está bien y lo otro que me pillado han sido estas réplicas de las bolas dragón que todo el mundo debería tener su colección o no porque esto es un poco fricada veis que son las las siete bolas dragón obviamente y bueno no son ni grandes ni pequeñas yo me pillado las que son de tamaño de tamaño más o menos a ver si se puede enfocar un poco bien y enfocar bueno yo me pillado las que son de tamaño unos 4 centímetros la verdad es que no está mal no está mal es un canicón fijaos un pedazo de canica que está que está bastante bien está bastante bien de tamaño o sea no son ni las pequeñas y las grandes sino justo a la de la de tamaño mediano aquí en la caja realmente pone que es de bandai pero esto está a comprar el baratillo entonces yo creo que esto debe ser una imitación la verdad es que es una imitación que está así es una imitación imitación aquí sí que le han hecho bien está muy bien hecha muy bien en esta cajita que se abre con un imán y la verdad es que está bien o sea que para ser yo no sé vamos si es cierto que pone bandai pero no sé vamos que para ser una copia está bastante bastante logrado y bastante logrado y vamos es una tontería es un prop como otro cualquiera para tener ahí en la estantería junto con nuestra colección de figuras y yo creo que no está nada mal vamos está bastante chula así que es un poco es un poco explicada pero bueno de esto en esto consiste en esta vida no en coger y compras explicadas a mí me gustaron me parecen me parecen chulas y las compré y esto ha sido todo no era nada más que un vídeo rápido ya veo para enseñaros estas dos estas dos chorradillas que me compré el baratillo comentadme si os gustan estas chorraditas si no os gustan suscribiros a mi canal si no estáis suscritos y nos vemos en un próximo vídeo en un próximo unboxing o lo que se me ocurra si queréis ver más fotos de este tipo de cosas ya os dejo mi instagram vamos os recomiendo que os paséis por mi estará porque suelo colgar bastantes fotos de tonterías que a veces no no pongo en vídeos vale pues nada más hasta luego chao o ¡Gracias!